Creando websites profesionales en Wordpress Los 25 mejores canales de YouTube para aprender a crear páginas web con Wordpress En este vídeo te voy a mostrar los 25 mejores canales de YouTube que puedes utilizar para aprender sobre Wordpress Todos los canales de esta lista están en inglés, aunque esto no es ningún problema porque ya estamos en 2022-2023 Y si estás vinculado con el mundo digital es esencial que sepas inglés Entonces empezamos con la lista Make Dream Website no es un canal muy popular, aunque sus vídeos son de muy buena calidad En este canal vas a aprender muchísimo sobre varios trucos de Wordpress y Elementor Uno de los canales que mejores contenidos hace sobre Wordpress es el canal de Nayar Saqil Este chico realiza varios proyectos muy interesantes, proyectos completos en Wordpress Y con él vas a aprender muchísimo Y en el top 3 está Jim Fahad, que es un auténtico especialista de Wordpress y Elementor Los vídeos que realiza Jim Fahad son una auténtica joya Este es uno de los mejores canales sobre Wordpress que vas a encontrar en YouTube El canal WP Toots es otra referencia muy importante que vas a encontrar en YouTube Este canal aporta muchísimo valor, ofrece muy buenos contenidos sobre Wordpress Y hace las cosas de forma bastante clara y es muy fácil seguir y entender sus explicaciones El canal de Hogan Shua quizás no sea muy reconocido No es un canal que sale muy a menudo en los vídeos recomendados del propio YouTube Aunque sus vídeos son bastante buenos Por ejemplo, este vídeo de aquí donde crea un proyecto de un restaurante Es de muy buena calidad, lo estuve viendo el otro día y me gustó bastante Y otro canal que no es tan popular y merece la pena destacarlo es Let's Build Wordpress Este chico realiza varios vídeos sobre específicas configuraciones o tareas Que se pueden realizar en Wordpress El canal de Wes McDowell no es un canal específico sobre Wordpress Aunque este chico hace varios proyectos completos en Wordpress Es decir, algunos de sus vídeos muestra cómo crear un proyecto completo en Wordpress Leadbox realiza muchísimos vídeos sobre Wordpress a un nivel más avanzado En este canal vas a aprender muchísimo sobre Wordpress a un nivel avanzado Utilizando trucos muy interesantes Y en este nicho de creación de páginas web con Wordpress El canal Create a Pro Website es una auténtica referencia En este canal vamos a encontrar una gran variedad de vídeos sobre Wordpress Es muy recomendable Tyler Moore es otra persona que hace muy buenos vídeos sobre Wordpress Este chico desarrolla en varios de sus vídeos proyectos completos donde te muestra cómo crear una página web en Wordpress desde cero Corey Aston es una chica muy carismática que no podía faltar en este vídeo para aprender a crear páginas web con Wordpress Te voy a dejar por aquí otros cuatro canales muy interesantes para crear páginas web profesionales con Wordpress En un ratito regresamos Daryl Wilson es una auténtica estrella en este sector de creación de páginas web con Wordpress Este chico goza de mucha popularidad y sus vídeos tienen muchas visualizaciones Y una cosa muy inteligente que ha hecho Daryl Wilson es crear algunos canales secundarios con su contenido pero en otros idiomas WP Beginner es otro canal muy popular en este sector de creación de páginas web con Wordpress En este canal realizan vídeos muy interesantes y muy útiles explicándonos diferentes configuraciones acerca de Wordpress Es uno de estos canales fundamentales que todos debemos seguir New York City Tech Club es otro canal fundamental que tienes que seguir para comprender cómo funciona Wordpress Lo que más me gusta de este chico es que explica las cosas de forma clara y sus proyectos o páginas web son muy interesantes WebMonkey es otro canal que yo te recomiendo para aprender sobre Wordpress en YouTube WP Crafter es otro canal que no podía faltar en esta lista Este chico hace vídeos de muy alta calidad Yo mismo he aprendido muchísimo con sus vídeos Y algo que mucha gente no sabe es que este chico cuenta con un equipo de desarrolladores Que hacen o crean algunos de los plugins más populares de Wordpress Ferdy Corporate Shark es otra estrella de YouTube que habla sobre Wordpress Y los estilos de sus vídeos son bastante parecidos a los vídeos que hace Darryl Wilson En el canal de Living with Pixels vamos a encontrar muchos vídeos sobre Elementor Este chico hace varios proyectos con Elementor y nos cuenta muchas ventajas o trucos con Elementor Y no podíamos dejar de mencionar al canal de Oh Boy En este canal encontramos temas más avanzados sobre Wordpress, Elementor, entre otros constructores Y finalizamos este vídeo con otros tres canales que me parecen interesantes Y la recomendación final que yo haría es que veas los vídeos de estos canales y aprende de ellos En varios vídeos de estos canales vas a poder crear o desarrollar una página web en Wordpress Haciéndolo desde cero y con un aspecto bastante profesional ¡Suscríbete! Gracias.